Hoy les voy a mostrar, siguiendo con la línea del video anterior, como podemos poner en Syncorswyn la aplicación móvil para ver el pre-market. Para eso vamos a abrir la aplicación. Se nos va a abrir primeramente acá. Tenemos nuestra aplicación, acá estoy en Paper, pero de igual manera se puede hacer en Live. Vamos a buscar una compañía, en este caso yo opero mucho IWM, entonces la tenemos acá primera. Y en el video anterior vimos como podemos poner las medias móviles y las bandas de Bollinger para darle seguimiento al precio. Como aclaré anteriormente, yo lo uso para darle seguimiento y no lo uso para tomar decisiones o entrar en operaciones viendo esta gráfica. Uso la aplicación de escritorio. Pero para dar un seguimiento a ver qué está haciendo el pre-market, en este caso estamos en horario de mercado abierto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir acá a las velitas y vemos que yo ya tengo cargado un estilo que se llama 15 minutos pre-market. Yo ya lo tengo predefinido, entonces de esta manera al tocarlo ya me muestra el pre-market en mi aplicación. En unos momentos vamos a ver cómo crearlo, pero se muestra de esta forma, igual que en la aplicación de escritorio. Vemos en más oscuro en negro se ve el horario abierto de mercado y en gris se muestra el horario extendido. Como sabemos primero vamos a tener de este lado el post-market y de este lado vamos a tener el pre-market. Hasta el horario de apertura que es a las 9 y media de New York. Acá vemos que abrió y estamos en horario abierto por eso se muestra más negro. Si queremos ver solamente mercado abierto volvemos al estilo anterior y se nos muestra el mercado abierto. Hay que tener en cuenta que al haber velas diferentes, contemplando el pre-market, también las medias móviles se van a calcular para las velas que se están mostrando en el gráfico. Tanto las medias móviles como las bandas de bollinger. Bueno, como lo hacemos, colocamos acá las velitas, vamos a poner edit styles, vamos a poner nuevo, new, le vamos a poner un nombre, le podemos poner pre-market. Yo opero en 15 minutos, entonces le voy a poner así, pre-market en 15 minutos. Ok, acá se creó el nuevo y nos da la posibilidad de editarlo. Nos dice que tipo de vela vamos a usar, vamos a dejar en el que estaba. Vamos, podemos seleccionar si mostrar o no el volumen de las velas. Y acá está la opción que nos interesa. Acá tenemos el horario extendido. Le vamos a poner de esta manera para que se muestre en un colorcito más gris y se diferencie del horario de mercado abierto. Lo demás lo podemos dejar igual. Y en intervalo podemos poner, como yo opero en 15 minutos, voy a poner que me muestre un intervalo de 5 días. Perdón. 5 días. Y en un periodo de 15 minutos, que es como yo lo opero. Le vamos a dar ok acá arriba. Y ya lo tenemos creado. Si volvemos atrás, podemos buscar el nuevo estilo. Está seleccionado. A ver, vamos a poner el normal. Y acá lo tenemos. Y vamos a poner el que hemos creado ahora. Y ya lo tenemos de esta manera. Lo que notamos es que no tenemos ningún tipo de indicador. Bueno, para agregarlo podemos hacerlo como en el video anterior. Los invito a verlo. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. A modo de muestra. Acá tenemos el estilo. Vamos a apretar la ruedita. El engranaje. Y nos deja editarlo. Para eso venimos acá abajo. En estadis vamos a hacer clic. Y cargamos el que nosotros necesitemos. En este caso vamos a cargar solamente una media móvil. Acá tenemos una media móvil simple. La vamos a editar a nuestro gusto. En este caso podemos poner de 20 periodos. En color amarillo que es el que a mí me gusta identificar. Para la media móvil de 20. Y en este caso ya estaríamos listos. Le damos. Si venimos acá abajo. Vemos que ya se cargó la media móvil. Le damos ok. Y ya tenemos la media móvil mostrada. Tanto en el horario de mercado abierto. Como en el horario extendido. Que es el pre y el post market. Así podemos agregar los indicadores. Que cada uno necesita. Hasta aquí el video amigos. Si te gustó el contenido. Déjame un like. Activa la campanita para. Nuevos videos. Y suscríbete al canal. Para estar al tanto de. Todo lo que vaya subiendo. Gracias. Y bendiciones.